Para un homenaje al Monseñor Enrique Angelelli. Tiene la palabra el Diputado Danilo Flores. Muchas gracias, señor Presidente. La reintegración de nuestra democracia no ha permitido a los argentinos transitar diversos caminos. Que antes estuvieron cerrados, prohibidos e incluso ocultos debajo de la más oscura alfombra. El pueblo riojano debió esperar 40 años para que se echara luz sobre los acontecimientos más tristes, dolorosos e injustos que pesen sobre la historia riojana. En el marco del terrorismo de Estado, instaurado en nuestra patria. Víctima de la dictadura militar, Enrique Angelelli, obispo de La Rioja, sufrió en carne propia la violencia de la intolerancia. Su posición firme y determinante en favor y en defensa de los pobres, trabajadores desposeídos, desprotegidos, trabajadores rurales y campesinos de humildes condición les costó su vida y la de sus pares. En tiempo en que el odio a la fe determinaba quién quedaba vida y quién no. Ese odio a la fe que tan elocuentemente nos describe nuestro Papa Francisco es el mismo que terminó con la vida de tantos y tantos compatriotas que enarbolaron las banderas de la justicia social. Sin duda alguna que la intervención del Papa Francisco resulta determinante para que por disposición del Vaticano con fecha del año 2018, el obispo Angelelli, los sacerdotes Murias y Longuevil y el laico catequista Pedernera sean declarados beatos al probarse que su asesinato por odio a la fe durante la última dictadura militar en 1976 constituyó un martirio. El pueblo de La Rioja homenajea al martirio de Angelelli y sus compañeros mártires, Carlos de Dios Murias, Gabriel Longuevil y Wenceslao Pedernera, quienes también fueron parte de ese martirio colectivo. Ellos expresaron su fe con su modo de vida, denunciando las torturas, las persecuciones, el abuso, el desprezo del campesinado, la acumulación de la tierra, la concentración de poder. Aquel capitalismo concentrador aún perdura y es el que motivó la lucha incansable de Monseñor Angelelli. Las beatificaciones son el primer paso local hacia la declaración universal de santidad y simbolizan la necesidad de afianzar aquel modo renovado de vivir la fe. Esa fe que requiere de una iglesia, como manifiesta el Papa Francisco, que no mire sólo de puertas adentros, sino también hacia las periferias, de los más pobres, de los excluidos, de los postergados, de los jóvenes sin futuro, de la mujer humillada y abusada, de los niños sin leche y sin pan, porque todos ellos necesitan de una voz y un testimonio cercano y militante. Angelelli tenía la fuerza de la figura profética y su nombre ya está grabado en la historia de nuestra patria. Hoy más que nunca, recordada frase, con un oído en el Evangelio y otro en el pueblo, recobre el valor del compromiso para con la fe y para con nuestros semejantes, principalmente con aquellos que menos tienen. Por todo lo expresado, señor Presidente, le pido e invito al recinto de la Honorable Cámara a ponernos de pies y honrar con un minuto de silencio a estos cuatro maitres víctimas de la dictadura militar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Diputado. Cumplimos el homenaje. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Gracias.